Sí, Kulbeck, elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Kulbeck, ¿no? Juguemos. Nathalie, bueno, decíamos que retornas al fútbol. Después de un año casi que estuviste lejos, fichaste en Palestino, fuiste al último fichaje para esta segunda rueda. ¿Qué es lo que te hace volver al fútbol y qué es lo que te hace también tomar esta decisión de regresar a las canchas de la mano de Claudio Quintiliani? La verdad es que tuve un año... Para mí, no sé si nombrarlo perdió, pero aprendí muchas cosas yéndome al sur. Tenía muchas ganas de volver hace mucho tiempo a Santiago, que es donde vivo, donde pertenezco desde chiquitita. Tuve la oportunidad de poder ir a jugar a otro equipo, pero siempre mi mirada fue hacia Palestino, creo que se la debía al profe Claudio. Como te dije anteriormente, para mí es un crack en el fútbol femenino y en el fútbol en general. Sabe mucho, así que estoy súper contenta de estar de la mano del profe Claudio. Nathalie, y además, bueno, llegaste en un momento especial, en la segunda fase del campeonato femenino, donde están en un grupo súper competitivo con los equipos que están aspirando al título. En ese sentido, quería preguntarte cómo has visto el trabajo de Palestino, pudiste anotarle a la Universidad Católica ahora recientemente. ¿Qué te parece en ese sentido el trabajo de Palestino en general? Y también tú lo decías del profe Claudio Quintiliani en particular, como entrenador en esta etapa de tu carrera. Es bien, o sea, trabajamos día a día para poder dejar el nombre de Palestino en lo malto. Se nos ha hecho difícil igual en algunos partidos, pero estamos con la mentalidad de que tenemos que sumar de a tres para poder, como te digo, dejar a Palestino dentro de lo mejor. Estamos conversando con una goleadora histórica, una leyenda, yo diría, del fútbol chileno, una leyenda viva. Y queremos invitarles desde ya a todas las personas que nos están siguiendo a hacer sus comentarios, a enviar su saludo o pregunta a Nati a través del hashtag Todas Jugamos por TNT Sports. Acá vamos a estar atentas. La idea es que también ustedes nos ayuden a armar este programa, no hacerlo nosotras solas, así que vamos a estar atentas a sus preguntas. Decíamos, Nati, que estás como en una nueva etapa. También este paso por Palestino es de alguna manera un renacer en el fútbol. Tú también has comentado que no has querido hablar mucho de lo que fue, digamos, tu paso por Deportes Puerto Montt. Pero en específico, ¿qué aprendizajes te dejó esa etapa? Y también, ¿qué momento estás viviendo hoy día en el Club Árabe? Mira, la verdad que me han entrevistado en otras ocasiones y siempre digo, jamás voy a decir una mala palabra o referirme mal a una institución que me abrió las puertas en un momento que de verdad había decidido dejar el fútbol. Siempre agradecida de Deportes Puerto Montt, pero no se dieron las cosas como realmente yo quería. Entonces, me hizo salir de una manera que creo y siento que no me lo merecía. Siento que igual aporté mucho en el sentido de lo que yo he vivido futbolísticamente a mis compañeras y parte del cuerpo técnico. Pero, como te digo, yo siempre les doy las gracias en el momento que me recibieron. El profe Sebastián para mí es un técnico que sabe mucho y también les doy las gracias por todo lo que me ha enseñado. Pero hay dirigentes y, bueno, a mis compañeras también les doy las gracias, pero la dirigencia yo creo que no se merece ni siquiera unas palabras de mi parte. Tú crees que no estuvo a la altura ahí de lo que fue el resto del club. Pero más allá de eso, Nati, las hijas del temporal también son unas conocidas del fútbol femenino. También hay otra experiencia, me imagino, para ti, lo que significa jugar en el sur con otras temperaturas. ¿Cómo viviste también ese proceso de adaptación? Sí, o sea, fue súper difícil para mí. Creo que el clima es totalmente diferente acá. Llovía todos los días, cada vez que iba a entrenar, se entrenaba con lluvia, con frío. Entonces, me costó mucho adaptarme, pero a pesar de eso, me gustó estar en el sur. Un buen aprendizaje, Simba. Muy buen aprendizaje. Tú hablabas, Nati, de tu aporte también al equipo, ¿no es cierto?, desde tu experiencia. Y vaya experiencia la tuya, vos. Trece campeonatos nacionales, ganaste con Colo-Colo, una Copa Libertadores. Eres la goleadora histórica del equipo que más veces ha sido campeón en Chile, el único que ha ganado en Libertadores. ¿Cómo ves hoy día, Nati, a tus 33 años ya de vuelta, no es cierto?, pero en una etapa distinta de tu carrera, ¿cómo ves todos esos logros? ¿Qué te pasa ahora cuando observas también cómo ha sido tu trayectoria en el fútbol femenino? La verdad que me tiene muy contenta, creo que es lo que decías tú. Yo intento aportar en lo que yo viví futbolísticamente, intento impregnarle a mis compañeras lo que uno vivió en su momento, pero nada, contenta, esperar poder hacer las cosas bien, poder otra vez, si Dios quiere, poder estar dentro de la goleadora que es mi meta más cercana, así que, como te digo, contenta. Que además está en tu ADN un poco, Nati, el gol, hay que decirlo. Precisamente sobre lo que te estaba preguntando, Jocelyn, respecto a tu etapa por Colo-Colo, todos sabemos también que tu salida en el 2021 no fue quizás lo que tú esperabas, la forma en la que tú esperabas. ¿Qué fue lo que más te complicó a ti de este proceso? Y también me gustaría saber si en medio de todo este retorno al fútbol, te preguntas o te planteas la posibilidad de algún día quizás retornar al club de tus amores, que es Colo-Colo. La verdad que, como tú dices, no fue una salida como yo esperaba. Yo daba todo por Colo-Colo hasta el día de hoy, como todos saben, es una parte muy importante en mi vida. Más de la mitad de los años que tengo lo viví en Colo-Colo, entonces esperaba otra salida. Pero con la efecta que esperemos que, si Dios quiere, más adelante, si se permite, poder volver en su momento para poder despedirme por último jugando un año en Colo-Colo. Así que esperemos que se pueda dar. Si no, siempre le estoy dando la buena vibra, estoy viendo sus partidos. Yo creo que los hinchas también atesoran ese deseo, ¿verdad? Sí, la verdad que... Un deseo compartido. Sí, mira, imagínate, subo historias de repente que me aparecen de los recuerdos y varia gente me comenta, me escribe por Instagram, que igual me dé el tiempo de poder contestarle porque a uno jugadora lo que más le gusta es el público. Sin duda, el cariño de la gente y la gratitud también, que haya sido una figura tan importante en la historia de Colo-Colo. Sí, claro. Nati, y ahora desde la vereda quizás de la rivalidad deportiva, ¿cómo has visto a la distancia también este Colo-Colo nuevo con Luis Mena, con muchas jugadoras jóvenes? El equipo ha vivido una reestructuración importante desde que tú te fuiste. ¿Cómo has visto desde, como digo, más distancia este nuevo proceso de Colo-Colo? Bien, yo creo que siempre le va a ser bien al fútbol femenino que estén niñas más jóvenes. Ahora, imagínense, hay manías jóvenes que, ¿cuántas adultas tiene Colo-Colo? Tiene súper poca, entonces ahí mismo se va a ir viendo lo que uno en su momento también lo quiso para Colo-Colo. Así que mientras más niñas jóvenes hayan, mejor todavía. Seguimos conversando con Nathalie Quesada, una histórica de Colo-Colo, goleadora, delantera actual del equipo que dirige Claudio Quintiliani, perdón, en Palestino. Y, Nati, es inevitable cuando uno te tiene acá presente querer hablar de Copa Libertadores. O sea, por favor, tengo acá a una campeona de Copa Libertadores, eso no pasa todo el tiempo. Y es inevitable también pensar en el 25 de noviembre del 2012. ¿Qué recuerdos te trae ese día en que Colo-Colo levanta la única Copa que tiene Chile? Una Copa Libertadores que no ha podido volver a repetirse, no ha podido volver a alcanzar esa hazaña a Chile, ninguno de los equipos, a pesar de que todos están trabajando, mirando un poco hacia ese objetivo. ¿Cómo recuerdas tú ese día en particular y en qué lugar de tu corazón también atesoras esa hazaña tan grande para el fútbol chileno? La verdad que lo guardo en los recuerdos más lindos de mi carrera. Eso no se vive todos los días, entonces para mí recordarlo es súper importante. Ese día fue todo especial, fue desde que uno se levanta hasta que uno toma la copa para poder, no sé, tomarse una foto, poder levantarla. Fue especial. Nosotros, de hecho, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a llegar a donde estábamos. Fuimos, sí, con la ilusión de querer traer la copa, pero ni nosotros la creíamos en ese minuto. Entonces, como te digo, para nosotras, en verdad fue súper importante y más encima el único equipo chileno que la tiene. Así que más contenta todavía. Y el nivel de jugadoras de ese plantel, o sea, compartiste ahí con Cristiane Endler, con Estefanía Banini, con jugadoras que están hoy día en la elite del fútbol mundial y que en esos años empezaban a ser sus primeras armas, ¿no es cierto? Pero terminaron proyectando sus carreras, bueno, incluso más allá de ellas, o sea, la base de la selección, de nuestra selección histórica que fueron Juegos Olímpicos al Mundial, es también ese equipo. O sea, igual es súper importante, me imagino, Nati, súper bonito también haber compartido y haber sido parte protagonista de esa historia con ese plantel, con ese nivel de compañera. Sí, si te pones a pensar el plantel que teníamos nosotros en el 2012, la mayoría está ahora en la selección, todavía está Karen, está Camila Sáez, Latiane, Carla Guerrero también. Entonces, son jugadoras que todavía están entregando al fútbol femenino muchas cosas. Entonces, teníamos un plantel que, pucha, era complicado que entrara otra más a ser titular. Entonces, el grupo, la competencia del grupo fue linda, así que todo lindo, en verdad. Nati, bueno, primero que todo tengo que contarle algo muy importante, porque con Coolvet haz tus mejores pronósticos deportivos de una manera segura y transparente. Diviértete y prueba suerte con tus amigos y el oso más revoltoso de Chile. Controla tu juego y disfruta responsablemente. Juega seguro, juega en Coolvet. Bueno, estábamos hablando de Copa Libertadores y precisamente esta semana debutan dos equipos chilenos en Copa Libertadores. Este viernes 14 de octubre en Quito. Tenemos primero a Universidad de Chile frente a Independiente del Valle, perdón, a las 17 horas. Y luego sigue Santiago Morning con América de Cali, las campeonas de la Liga Colombiana, a las 19.15 horas. Son partidos que, la verdad, tenemos altas expectativas. Son equipos que vienen hace rato ya yendo a Copa Libertadores. ¿Cómo ves el presente del torneo que, sin duda, tiene nuevos protagonistas, ha cambiado un poco, quizás ha subido un poquito la exigencia? ¿Cómo lo miras tú hoy día, la Copa Libertadores y la opción que tienen los equipos chilenos de poder obtenerla otra vez? Mira, yo veo el campeonato en alza. Creo que Santiago Morning y Universidad de Chile vienen haciendo un campeonato súper bueno e importante. Están apoyando al fútbol femenino, que es lo importante también. Entonces, eso mismo te ayuda para poder ir a competir afuera y poder dejar, como te digo, el nombre de Chile en lo más alto posible. Creo que Santiago Morning y Universidad de Chile tienen la opción de, como vienen jugando, de poder estar disputando la Copa Libertadores y poder traerla también, que es lo que nosotros queremos. Es lo que todas queremos. Claro. Nati, volviendo un poco a lo que conversábamos recién sobre la sangre joven, estas jugadoras nuevas, a propósito del caso de Colo Colo en particular. En el caso de la Universidad de Chile y de Santiago Morning, hay hartas jugadoras experimentadas también en esos planteles. Quizás en Colo Colo un poquito menos, ahora han llegado algunas. Quería preguntarte cómo ves tú, un poco lo que te decía recién, este proceso de Luis Mena, pero en relación en particular al objetivo de la Copa Libertadores. Porque uno de los objetivos de Colo Colo, lo dijeron desde el principio de temporada, era llegar a la Copa y sin embargo no se pudo. ¿Crees que falta ahí un poquito más de jerarquía, de experiencia? ¿O qué crees que falta, no solamente en el caso de Colo Colo en particular, sino que en general para que el fútbol chileno pueda repetir esa hazaña que lograron ustedes en 2012 y puedan traer nuevamente una Copa Libertadores a Chile? Mira, lo más importante es que apoyen al fútbol femenino, que apuesten por él. Creo que nosotros podemos vender mucho más que el fútbol masculino, o sea, solo necesitamos apoyo. Apoyo tanto en la institución como al cuerpo técnico, como la jugadora, es todo un círculo. Si funcionamos bien todos, vamos a tirar para arriba, vamos a tener muchas más cosas. Lamentablemente hay dos opciones, te va bien con las niñas jóvenes o te va bien con las niñas experimentadas, como dices tú. Yo el día de mañana voy a estudiar para hacer técnica y para mí la experiencia sirve mucho más que niñas jóvenes. Yo complementaría un poquitito en mi equipo de experiencia con juventud. Yo creo que ahí estaríamos en un nivel mucho mejor. Bueno, eso es justamente lo que está trabajando, por ejemplo, Universidad de Chile, que le ha dado bastante espacio a su cantera. Entiendo que también es lo que trata de hacer de alguna forma Colo Colo. Yo sé que también están apostando por figuras jóvenes. Hoy día vimos, por ejemplo, a Nancy Fuentes, que es una gran figura, el gran futuro de Colo Colo, brillando en el Mundial Sub-17. No sé cómo ves tú también ese proceso. Sí, yo creo que ahí es difícil encontrar ese equilibrio que dices tú, Nati. Porque de pronto creo que hay un abuso. O sea, creo que Colo Colo, por ejemplo, es un equipo que le ha dado mucho protagonismo a sus jugadoras jóvenes. Pero de repente hay partidos que, como dice Nati, la experiencia termina pesando muchísimo. Y eso creo que es algo que ha faltado. Entonces, es cosa también de lo que vemos en la selección, ¿no? También vamos a meternos ahí en el tema selección. Pero el desafío es precisamente cómo hacemos esta mixtura entre mantener a las jugadoras que han hecho historia, que nos han llevado a lo más alto, a la elite del fútbol mundial. Y de qué manera también vamos encontrando, vamos haciendo espacio para sumar jóvenes talentos y jugadoras frescas que tengan una cosa distinta. Pues creo que por ahí va también el desafío del fútbol chileno en general. Así es. Bueno, y pasando precisamente a hablar ya de La Roja. Tú tienes experiencia, has participado de cuatro campeonatos, dos con la selección adulta, dos también con la selección sub-20. Has podido mirar este proceso crecer, ¿no? Has podido mirar la evolución también que ha tenido en el último tiempo. ¿Cómo ves o recuerdas en específico esta etapa de tu carrera? Y también me pregunto, en este retorno a las canchas, esto de ponerse a punto ahí con Quintigliani, ¿te has pensado la posibilidad quizás de retornar eventualmente a la nómina de la selección? La verdad es que sí. Para mí es un sueño poder volver a vestir la camiseta de la selección. Estoy trabajando día a día, entreno duro para poder ser opción para el profilete también. Pero también soy objetiva y sé que vienen niñas en alza, vienen niñas que le pueden aportar mucho más a la selección. Entonces, solo tienen que darle quizás oportunidades a niñas que realmente vienen en un buen nivel. Creo que, por ejemplo, Ibet de Palestino viene haciendo un campeonato espectacular. Me toca ser compañera de ella y para mí es bonito verla jugar. Ella entrena día a día para hacer opciones en la selección y gracias a Dios hoy día se le dio la oportunidad. Le tocó jugar, lo hizo muy bien. Entonces, yo creo que deberían apostar por otras niñas para así que la selección le fuera un poquito mejor. Pero contenta de los resultados, de lo que vienen haciendo. Nati, han habido hartas críticas en torno a la selección porque, bueno, estamos en un proceso de que después de mucho éxito le ha costado ahora a la selección encontrar de nuevo ese camino de los triunfos. En la Copa América Chile logró quedarse con el cupo del repechaje pero estuvo por debajo de las expectativas que había en la selección. Bueno, ahora tú lo mencionabas, recién estuviste viendo el partido, me imagino, ayer del amistoso contra México. ¿Qué te ha parecido en términos generales el desempeño de la selección, el trabajo de José Letelier también al mando de La Roja? ¿Cómo has visto a tus compañeras durante este proceso? La verdad que yo me tocó estar de la mano del profe Lete y trabaja muy bien. A mí me encanta cómo trabaja. Claramente hay veces que te va a ir bien y te va a ir mal. Creo que no porque te va a ir mal en un campeonato o te va mal en un campeonato lo vaya a crucificar de la manera que se le crucificó en su momento. Y de mis compañeras yo las veo bien. A mí me encanta cómo juega Karen Araya, la Carla también lo viene haciendo bien, la Ratón, la Camila, la Arquera también, que es parte de Colo-Colo. Ellas vienen haciendo un trabajo súper bueno, entonces solo hay que darle la confianza para que así todas sumemos y todas vamos por el mismo objetivo. Entonces si las tiramos para abajo creo que va a ser mucho más difícil para la selección. Bueno y precisamente hablando de la selección chilena han sido días movidos para nuestro conjunto nacional, tanto en el equipo adulto como en el equipo sub-17 que está por estos días en el Mundial. Y tenemos cuñas, tenemos declaraciones del profesor Alex Castro que también hoy día ha sido muy elogiado, hoy día estamos todos contentos con él. Lo vamos a escuchar ahora a través de nuestras pantallas. Me cuesta un poco encontrar un poco de respuesta a eso, pero lo único que te puedo decir es que estoy muy orgulloso, muy contento de la entrega de nuestras jugadoras, del trabajo que hemos venido realizando de hace un año y dos meses en cancha, más todos los zoom que hicimos. Y bueno, han dejado el nombre de Chile muy alto frente a un gran rival, muy duro, muy competido y afortunadamente lo ganamos y lo ganamos de manera contundente. Bueno Natalia, ahí estábamos escuchando al profe Alex Castro, estamos todos contentos con su desempeño, hay que decir. Es un profesor que partió su proceso en pandemia, así como convocando a las jugadoras a través de Zoom y hoy día vemos un excelente proceso, un excelente trabajo a nivel de grupo y de colectivo. ¿Cómo pudiste ver hoy día el partido del debut de La Roja? ¿Tuviste la oportunidad de poder disfrutar un poquito de eso? Sí, sí, como te comentaba, pude ver el primer tiempo de las niñas, me encanta como juegan, van con personalidad, si tienen que dar cinco toques entre ellas, lo dan. Entonces verlas jugar a mí de verdad me da un orgullo tremendo, que sigan creciendo nomás, que lo vienen haciendo bien y apoyo nomás, que se puedan transmitir los partidos más seguidos para que así el fútbol femenino crezca. Bueno, y comentábamos precisamente al inicio del programa, uno de los goles que marcó hoy día La Roja Sub-17 fue Anaís Cifuente, esta jugadora de Colo Colo, que está destacando, está llamando la atención, no solamente a nivel de Sub-17, sino que ya está proyectándose sin duda para la adulta y podemos escuchar ahora a continuación sus declaraciones. Bueno, la verdad es que le doy un paso a la Natsumi, ya me lo devuelve y yo tenía más que claro que le iba a pegar al arco, ya había analizado el arco antes de pegarle, entonces no sé, no sé, de verdad no sé cómo explicarlo, pero le pegué así muy fuerte con el empeine y salió preciso. Colazo, ¿no? Colazo de Anaís Cifuente. Una jugadora además que, bueno, es titular en Colo Colo, que no es menor, Nati, tú sabes de eso, y además en un puesto donde a la selección chilena le ha costado mucho encontrar variantes. En la lateral derecha me parece que es uno de los lugares en los que José Letelier está permanentemente probando, cambiando jugadoras de posición, así que eso está bien auspicioso. Y a propósito de eso también, ya pasándonos un poco a la selección adulta, Nati, quería preguntarte cómo ves tú las posibilidades de Chile de cara a lo que viene, porque tenemos, recordemos, este viernes el sorteo del repechaje, o sea, van a pasar muchas cosas. Vamos a tener el partido de la Sub-17 frente a Alemania, vamos a tener debut de equipo chileno en Copa Libertadores y vamos a tener además repechaje. Así que preguntarte a propósito de eso, Nati, cómo ves tú las posibilidades de Chile de cara a meterse nuevamente en un Mundial, lo que sería de paso histórico nuevamente. La verdad que yo las veo súper bien, o sea, claramente hay que afinar unos detalles nomás que lo que vienes diciendo tú, que la lateral derecha es lo que más le cuesta al profilete, y ahí mismo es donde te digo yo, meter quizá a personas que vienen haciéndolo bien, viene a Nancy Fuentes, que yo la conozco desde que yo estuve en Coló-Colo, me tocó compartir cancha con ella, es un amor como persona. Una joya, además. Claro. Entonces, ya ella siendo Sub-17 la estaba haciendo jugar en la adulta, entonces otro robo se está acostumbrado a otras cosas, entonces yo creo que por ahí debería irse el profilete dándole oportunidades a niñas que quizás no le ha dado la oportunidad de poder vestir la camiseta de la selección adulta. Así es. Bueno, primero que todo quiero recordarles que con Coolvet haz tus mejores pronósticos deportivos de una manera segura y transparente. Diviértete y prueba suerte con tus amigos y el oso más revoltoso de Chile. Controla tu juego y disfruta responsablemente. Juega seguro, juega Coolvet. Y al parecer ya tenemos comentarios de las personas que están siguiendo esta transmisión. Les recordamos que pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sus felicitaciones a Nathalie, lo que quieran. Miren, ahí tenemos a Pablo Suárez que es un fiel auditor, le mandamos muchos saludos, siempre está participando con nosotros y dice Tengo una pregunta para Nathalie. ¿Cómo fue tu experiencia de jugar por Colo-Colo y la selección chilena femenina? Nathalie. La verdad que es un orgullo tremendo. En mi casa, es como te digo, le entregué muchas cosas. Es un orgullo poder ser parte de esa institución y de la selección. Creo que todo jugador sueña con vestir la camiseta de la selección en su momento. Yo trabajé duro para poder ser parte de... Me nominaron muy pequeñita en la selección adulta, así que la he visto con orgullo y espero poder volver a vestirla el día de mañana también. Ahí está la respuesta entonces de Nathalie para Pablo Suárez. Tenemos otro comentario, otra pregunta. Rodrigo López dice... ¿Qué les ha parecido los procesos de las selecciones sub-17 y sub-20 y si debería existir una selección sub-15 de forma permanente en el tiempo? Nathalie, ¿cómo lo ves? La verdad que yo creo que sí. Debería existir una sub-15 porque ahí están los futuros cracks, como lo podemos nombrar. Y estamos apostando todo lo que se hace el día de hoy, se apuesta para las juveniles que vienen de más abajo. Creo que vienen haciendo un trabajo espectacular. La misma selección sub-17 viene de una victoria que al fin de cabo nos suma a nosotros como fútbol femenino. Entonces, es bien. A mí me encantaría que, como te digo anteriormente, también que se vea un poquito más para que así crezca el fútbol femenino. Buenísimo. Ahí está la respuesta de Nathalie para Rodrigo. No sé si tenemos más comentarios. Ya. Entonces, seguimos hablando de la roja femenina. Tú decías que hacía falta, de pronto, una mixtura, ¿no? Como una mezcla más equilibrada, digamos, entre experiencia y juventud. No sé si has podido ver las últimas convocatorias de José Letelier, que precisamente se está haciendo cargo, al parecer, de esta crítica que recibió después de la Copa América, incluso durante los últimos amistosos. Hemos visto caras nuevas. No sé si te convencen. Si crees que falta alguien más ahí, ¿cómo lo ves? La verdad que sí me ha gustado. Como te dije anteriormente, Ivete Olivares viene haciendo un campeonato bueno. Yo citaría también a Catalina Larcón, que es compañera mía de Palestino. Viene haciendo también un campeonato espectacular. Para mí me encanta cómo juega. Y la Toti también, que... Está ahí la Toti. Claro, viene jugando también muy bien. Y Vale Rojas, creo que a mí me gustaría ver a Vale Rojas. También ha tenido algunos microciclos, Vale. Sí, pero me gustaría que estuviera ahí en nómina, porque para mí, que yo comparto cancha con ella, es una buena portera. Así que a mí me gustaría, como te digo, verla en unos partidos amistosos internacionales, para ver si realmente le va bien o ya no hay opción para el tema. Nati, hemos hablado de la adulta, hemos hablado de la 17. No hemos mencionado tanto a la selección sub-20, que estaba compitiendo en los Juegos del Sur. No nos fue tan bien en el sudamericano, que se jugó acá en la calera también. Tampoco Chile logró ese objetivo de clasificar al Mundial. ¿Qué crees que ha pasado ahí? No sé si has podido ver a esa selección, que tiene también muchos nombres muy interesantes, las jugadoras todas jugando en primera, jugando en grandes equipos. Pero de pronto los resultados no se dan. No sé cuál es tu mirada de eso. ¿Crees que tiene que ver con algún trabajo más táctico, quizás con la envergadura de los rivales también, porque el fútbol femenino ha crecido mucho en Sudamérica? No sé cuál es tu mirada o cuál es tu análisis también respecto a esa categoría. La verdad que no la he visto súper poquito a la sub-20, pero lo que he visto le falta solo experiencia. Creo que la experiencia de poder jugar partidos internacionales te da otro roce, te ayuda a poder medirte con equipos de afuera y que claramente tienen un juego totalmente diferente al nuestro. Pero bien, yo creo que le falta confianza, le falta creerse el cuento y poder que sí pueden obtener unos buenos resultados, pero siempre diciéndole lo mejor, la verdad. Bueno, seguimos conversando con una histórica del fútbol femenino y les recordamos que pueden todavía enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones o saludos para Nathalie a través del hashtag Todas Jugamos por TNT Sports. Nosotras, la verdad, yo me pregunto por qué nunca se habla mucho, yo creo que es por tu identificación con los colores de Colo-Colo, de tu paso por la Universidad de Chile. Me desayuno. No se dice mucho de esa época, tuviste la oportunidad de compartir con un ícono del fútbol femenino como es Isabel Berrío, quien está actualmente todavía trabajando ahí de formadora en el club. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Con qué jugadoras compartiste también? ¿Y cómo recuerdas esos años tan distintos, no, del fútbol femenino? La verdad que sí, yo de hecho comencé jugando fútbol, porque antes jugaba futsal, en la Universidad de Chile a los 13 años, creo que es. 13 años, sí. Para mí, siempre lo que yo viví con la Pro Isabel fue espectacular. Para mí, tengo los mejores recuerdos de la Universidad de Chile. La Pro Isabel, de repente, no teníamos dónde entrenar. Estacionamiento. Claro, entrenábamos en los estacionamientos, pero bien, a mí me gusta recordarlo. Claramente no se habla mucho porque me identifico más con Colo-Colo, pero para mí es una experiencia vivida muy importante. Bueno, Nati, en ese tiempo, decía Vane, el fútbol femenino era muy distinto. La Universidad de Chile también era muy distinta. Hoy día es otra la realidad que se vive. Afortunadamente, la Universidad de Chile son las actuales campeonas, son de los equipos más potentes, con tremendas jugadoras, tremendos nombres. ¿Cómo has visto tú también ese trabajo, esa evolución que ha hecho la Universidad de Chile? Los resultados que ha podido tener en Copa Internacional. Recordemos la última Libertadores, estuvo cerca la penúltima, perdón. Se metió entre los mejores cuatro equipos en su primera participación internacional, con jugadoras como Carla Guerrero liderando el plantel. ¿Cómo has visto esta evolución a lo largo de los años, pensando precisamente en lo que recordaba Vane, en esos años en los que tú partiste ahí y me imagino que ni se soñaba con algo así? La verdad que sí, como decía Vane, entrenábamos en un estacionamiento con focos y ahora la realidad es totalmente diferente. Y es por lo mismo, porque están apostando por el fútbol femenino. Aparte tienen un técnico que sabe mucho, que es Carlos Veli. Me tocó también estar de la mano de él. Como te digo, sabe mucho, le gusta estudiar a los equipos, le gusta estar metido dentro de lo que es el fútbol femenino. Así que mientras se apoya el fútbol femenino va a crecer siempre harto. Entonces la Universidad de Chile está apostando por su equipo, tiene nombres como Carla Guerrero, que nombras tú, la Fernanda Pinilla también, la Sonja, que viene haciendo un campeonato también súper bueno. Y varios nombres que al fin y al cabo hace sumar cada vez un poquito más para que crezca lo que todos queremos. Nati, ahí tú has tenido la posibilidad de ser dirigida por los mejores DT's prácticamente del fútbol chileno, Carlos Veli, José Letelier, Claudio Quintiliani ahora que nosotros le decimos la voz de la experiencia porque realmente es un DT con mucha, mucha experiencia, mucha perspectiva también del trabajo del fútbol femenino. ¿Qué rol juega también crees tú en los proyectos del fútbol femenino, el tener encabezando quizá a un líder, a un profesor que tenga fe, ambición también en el equipo? Sí, bien. O sea, siempre se suma cuando el técnico le gusta lo que es el fútbol femenino. Creo que lo que tú hablas de Claudio Quintiliani, él vive y se despierta día a día por el fútbol femenino. Le encanta, él es súper apasionado. A mí me encanta cómo vive lo que es el fútbol. Así que bien, mientras se sume, todo ayuda, la verdad. Oye, Nati, a propósito también de lo que decía Vane, de los DT con los que has podido trabajar, ¿qué te parece, Carlos Bellis, te parece un buen nombre, una buena alternativa, pensando en algo que se ha hablado mucho, en algún momento tiene que haber una renovación de este proceso de selección? Lo menciono porque es un DT que tú conoces, que te ha dirigido, ¿se te ocurre algún otro nombre? ¿Pensarías en alguien? También pensando en que tú te proyectas como entrenadora, ¿cómo ves en ese sentido el proceso que tenga que venir de renovación después de José Letelier en La Roja? La verdad que a mí me encantaría ver al profe Carlos Bellis en la selección, pero también me encantaría ver al profe Claudio. Son dos técnicos que saben mucho de fútbol femenino. Como te dije anteriormente, ellos viven y se despiertan, o sea, se acuestan y se despiertan con el fútbol femenino, así que a mí me gustaría ver uno de esos dos candidatos en la selección, sería buenísimo. Aparte saben demasiado de fútbol femenino, así que... Sin duda. El país súper bien. Nathalie, bueno, como debes saber, este lunes comenzó la ley, a regir ya la ley de profesionalización del fútbol chileno, es una ley que contempla, consagra los derechos contractuales y laborales de las jugadoras con sus clubes. Según lo estipulado por esta ley, en un año más deberían todos los clubes tener un mínimo del 50% de contratos realizados. La idea es que esto vaya avanzando, digamos, hasta el 2025 y se contemple el 100% de las jugadoras. ¿Cómo has visto tú este proceso de la profesionalización? Sé que Palestino tiene ya seis contratos. ¿Está avanzando el club hacia donde se debe avanzar? ¿Y crees que este proyecto de ley de alguna forma viene a garantizar a mejorar la situación y las condiciones para ustedes como jugadoras? Esperemos. Creo que se ha peleado, se ha luchado, no tan solo para nosotras adultas, sino que para las niñas que vienen de más abajo. Yo siempre he dicho, todo lo que se hizo, se está haciendo el día de hoy es para las niñas que, las sub-13, como dice usted, las sub-15, las sub-20, las sub-17, son equipos que realmente traen pequeñas que vienen haciendo las cosas bien. Para eso, para ellas se apuesta el día de mañana. Que se haga contrato a la mayoría del plantel, para nosotras es espectacular. Nos ayuda y nos suma cada vez más. Así que esperemos se pueda cumplir al 100% para que crezca el fútbol femenino. Bueno, y eso se ha reflejado también en lo que tú mencionas, Nati, la profesionalización en el nivel del campeonato. De hecho, lo conversábamos al principio. Tú te das cuenta, has visto y has dicho que el nivel del campeonato ha subido mucho. Pensando en eso también, ahora viene el receso por Copa Libertadores, ¿no es cierto? Pero a la vuelta ustedes se van a enfrentar a Fernández Vial, que de hecho es uno de los equipos que hace un par de años no aparecía en la lista de los más fuertes. Y hoy día está pisando fuerte, con un proyecto muy serio, con un muy buen fútbol. ¿Qué te parece eso en general y cómo se están preparando también? ¿Cómo te estás preparando tú para enfrentar ese tremendo desafío? Un partido que yo creo que va a ser, pero sacachispas ahí, Palestino, con Fernández Vial. Sí, va a ser un partido que de verdad va a ser, bueno, se va a hablar toda la semana porque viene haciendo las cosas bien Fernández Vial. Como tú bien dices, antes no aparecía dentro de los seis o de los cuatro equipos, ahora hace como tres años, dos años que sí viene viéndose bien. Así que va a ser un partido importante, nos estamos preparando de la mejor manera. No se ha detenido en los entrenamientos, que es lo importante. Se ha seguido entrenando de cara a lo que ese partido, que tú dices, va a ser súper duro, va a sacar chispas, pero queremos, como te digo, sumar de tres y poder darle la alegría al pueblo de Palestino. Nati, como adelantaba, yo sé, tú tienes ahí una vocación escondida, quizás ya se está desarrollando de entrenadora. ¿Has mencionado que te gustaría seguir vinculada a este aspecto en el fútbol? ¿Le estás estudiando ya? ¿Estás tratando de pavimentar ese camino? ¿Y dónde te gustaría llegar a lo mejor en un futuro a poder dirigir un equipo? Bueno, la verdad que ahora tengo un poquito que congelar por obligación. Estaba en el sur y en el sur me pidieron que tenía que ser presencial y estando allá era muy difícil poder volver. Pero me gustaría retomarlo ahora, el próximo año, si Dios quiere, y poder ser parte, si Dios quiere, de poder dirigir niñas pequeñitas que poder traspasarle lo que yo viví, lo que yo sé también del fútbol. Pero estoy apostando para eso. ¿Quién dice el día de mañana poder también apostar por dirigir la selección chilena? Así que esperemos ese sueño se pueda cumplir. Totalmente, es lo que esperamos desde ya. Y creo que tenemos comentarios también de quienes están siguiendo esta transmisión. Ahí tenemos a Alex Saavedra Bustos, quien dice, Natalia, cuando te retires del fútbol, ¿te ves como entrenadora? Mira, justo lo que estábamos conversando. O en las comunicaciones comentando fútbol femenino. Ah, también. También es una alternativa, Nati. ¿Qué te parece? La verdad que sí. Soy, como te dije al principio, soy súper tímida, pero a medida que va pasando el capítulo o vamos hablando un poquito más, me voy soltando un poco más. Sería entretenido, o sea, yo abierta a cualquier cosa, mientras sea del fútbol femenino. Y conocimiento hay, de sobresobra. Ahí Nicolás Acevedo dice, ¿te gustaría ser directora técnica o comunicadora de fútbol femenino? Mira, aquí te están también. Se repite la pregunta. Ambas dos son interesantes para mí. Son unas posibilidades. Buenísimo. No sé si tenemos más comentarios. ¿Ahí estamos? Bueno, Natali, comenzamos a cerrar este capítulo. La verdad es que estamos orgullosas, felices de haber estado conversando con una campeona de América, una goleadora histórica. Te deseamos todo el éxito en tu carrera. Me faltó una pregunta, Vane. Cuéntame. No, no puedo preguntarle esto a Nati. Tú estabas dando el palmarés de Nati, que esa, ¿no? Los títulos nacionales, la Copa Libertadores, la selección. Nati, ¿cuál es, a tu juicio, algún desafío que haya quedado pendiente en tu carrera hasta ahora que lo puedas cumplir? ¿O tu recuerdo más preciado, pensando en esta trayectoria, que, como te digo, yo igual que Vane, muy orgullosa de poder conversar contigo, de verdad, eres una leyenda del fútbol femenino. ¿Qué te faltó o qué es lo que más aprecias de tu tremenda carrera? La verdad que lo que más aprecio es poder ganar a los Libertadores, más que poder representar a mi país tantas veces como lo hice. Y actualmente hacer las cosas bien, nomás en Palestino, que vengan los goles, que igual me ha costado un poquitito porque igual llevaba ocho meses sin poder... Sí, pues es más fácil, volver. Claro. Entonces poder hacer las cosas bien, poder entregarle lo que uno vivió en su momento a Palestino y que la gente esté contenta también. Buenísimo. Seguro que van a estar contentos, como nosotros también estamos contentas de tenerte acá. Esperamos que hayan disfrutado también de esta ocasión. Muchas gracias, Nati. De verdad, te deseamos todo el éxito en Palestino. Estamos ahí a la espera de esos goles y también de esa carrera de entrenadora o de comunicadora. No sé, cualquier camino te vamos a estar esperando. Sí, absolutamente. O sea, todo el conocimiento, la experiencia. Así que muchas gracias, Nati, por conversar con nosotras, de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le quería mandar un saludo a mi familia, que siempre están ahí, que gracias a ellos estoy donde estoy. Y a mis sobrinas también, que son lo más importante que yo tengo. Y mis compañeras de equipo también, que Marina acá no me dijo que le mandara saludos. Y al profe Claudio también, que le mande saludos. Excelente. Muchos saludos para todos entonces. Y Jocelyn, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por estar acá. Espero verte el otro martes. Un placer. Sí, si me invita yo desde ya confirmo. Así que muchas gracias, Maré. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este gran capítulo de Todas Jugamos. Nos vemos el próximo martes. Y recuerden apoyar este viernes a La Roja Sub-17, que se enfrenta ahí a Alemania, a las 11.30 horas. Chau. ¿Y si hago una apuesta? ¿Casas de apuesta? ¿Casas de apuesta segura? ¿Culbe? Sí, Culbe, elegida la casa de apuesta más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culbe, ¿eh? Juguemos. Culbe. Apuesta de manera segura y transparente. Secura de manera segura y honesta. ¿Culbe? Gracias por ver el video.